¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy sí que hay journal, el viernes pasado no hubo básicamente porque no tenía, es raro, ¿verdad? O sea, no tenía vídeo, no había pasado nada, no había rellenado nada, pero bueno, ya estamos por aquí Y bueno, esto es de cuando estuve en la Iruela, a nosotros nos gusta hacer rutas de senderismo Y bueno, en esta ocasión escogimos un sitio así cerquita, en Madrid Como veis ahí estoy poniendo una hojita seca que me traje del camino, la he plastificado y la coloco ahí Me gusta mucho hacer eso, con las cosillas que me traigo, flores, hojas y demás Porque le da como, no sé, otro toque al journal Y aquí estoy colocando lo que nos dieron, el plano que nos dieron de las rutas que se podían hacer Y igual, esas cosas siempre me las traigo porque me gustan un montón Y aquí pues lo estoy poniendo, ahí el pueblecito con el nombre, lo que venía en el plano, vamos Y en esta página que estáis viendo ahora, este es el plano como tal, voy a recortarlo Porque bueno, al final eso, para qué lo vas a guardar Y lo voy a poner a modo de, pues hoja, ¿no? A modo de papel de scrap, de fondo Y pues es la ruta que más o menos seguimos Porque en realidad empezamos en una, cogimos otra y acabamos en otra diferente En fin, un jaleo Ahí pongo los tickets de que luego estuvimos en el pueblecito Viendo una muralla y demás Recuerdos varios Ahí en un sobre que tenía por el estudio Pongo la fotito Y aquí pues de una colección súper antigua Ya no sé si es de Scrapmeer, fábrica de Koru Algo así que es de... Como del bosque y cosas por el estilo Y me pega bastante bien Así que lo estoy colocando Igual que ahí, pues tengo aquí un montón de recortables Ahí el explore este Que bueno, al principio lo pongo muy arriba Pero luego la bici no me pega demasiado Así que lo bajo, pongo la foto encima Y listo, ya se queda ahí lo de explore Y lo mismo Voy a decorar con esos mismos recortables Que me quedan Es que yo creo que era de Scrapmeer Me parece Es lo único que ya me va quedando Pongo también sellos Que estáis viendo Por ahí pegado Ahí estoy rebuscando Se me ve la cabezota Pero tampoco pongo mucho en exceso Ya sabéis que al final luego Pones demasiadas cosas Y se queda muy saturado Y no me gustaba mucho Pero ahí tenía esas bellotitas Por ahí también perdidas Y voy colocando un poco ahí Todo Según me va viniendo La verdad Vamos con esta continuación Bueno, de primeras empiezo Ahí con ese de París Pero no me termina de convencer Y tengo este otro Que me gusta más Es una máquina de escribir Con unas floripondias Yo creo que con el fondo Va bastante bien Los tonos de la foto Y demás Y ya sabéis que a mí me gusta mucho Poner las tarjetitas de Project Life Aquí en mi journal Para decorar Y nada Ya veis Un washi tape de estos finitos En tono marrón Que por cierto Pega fatal Ese marroncito Pero bueno Luego pongo ahí De otro color Un poco Haciendo composición Esos corazones Dorados Que tengo un montón Siempre me veis Que los coloco Pero es que Parece que no se acaban nunca O se reproducen Una de dos No lo sé Y ahí Una de las frases De esta Pack de Tim Holt Que son frases Sarcásticas Que me encantan Y ya veis Mariposita Y marchando Y ahora ya Vamos con la última página Esto fue Cuando estuve En el cumpleaños Del Pequé Voy a utilizar Restos Que tengo De una colección De Anita y su mundo O sea De hace Mil No sé Cuánto tiempo Tiene esta colección Tampoco sé Muy bien Por qué la compré Porque No soy yo Muy fan De esta Marca Me parece Como muy infantil No sé Quizás lo compré Para algún cumpleaños Infantil No lo sé Pero bueno Todavía tenía aquí Restitos Los voy poniendo Ahí el feliz cumpleaños Luego pongo El numerito Tres Y Pues algún sentimiento Frasecita Y Poquito más O sea No No quiero Decolarle nada más Tengo ahí el huequito Para escribir Y listo Y Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Si ha sido así Dadle al like Dejadme un comentario Y sobre todo No os olvidéis Suscribiros al canal Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau